Venecia se transformó el sábado en Ciudad Gótica para la presentación de Joker. El acérrimo enemigo de Batman cobra vida en esta ocasión gracias a Joaquin Phoenix, quien ya levanta apuestas como candidato a la Copa Volpi por su interpretación e incluso al Oscar. No pensé que podría hacerlo. Y estaba tratando de practicar solo, pero le pedí a Todd que viniera a escuchar mi risa porque sentí que tenía que ser capaz de hacerlo en el lugar y frente a alguien. Y fue realmente incómodo porque me tomó mucho tiempo. No quería fingirla. Tuve que encontrarla y dijiste, por favor, no hagas esto. La historia se desarrolla en Ciudad Gótica en 1981 y cuenta la transformación de Arthur Fleck en Guasón con Mente Criminal. Al principio de la película, él está sentado haciendo esto y esto. Y en la primera escena es un tipo buscando identidad. Creo que se convierte equivocadamente en un símbolo y lo que en verdad buscaba era admiración. Nunca buscaba que el mundo ardiera. Este Joker. Los pasados ya saben, es diferente. Pero nuestro sujeto, bueno, no es su objetivo. Su objetivo era genuinamente hacer reír a la gente. Él pensó que estaba en la Tierra para hacer reír a la gente y traer alegría al mundo. Y tomó algunas malas decisiones en el camino. La película de Phillips, una superproducción con tono muy negro, fue escrita específicamente para Phoenix, según contó el director. Es una gran parte de lo que trata la película. La falta de empatía que estamos viendo en el mundo en el momento en el que la escribimos, que probablemente todavía existe. Y ese es el gran tema de la película. La cinta se estrenará en salas comerciales en octubre próximo. ¡Gracias!